Ya Luego Si ya tiene la parte O sea las manos hacia arriba Que lo que el Está pidiendo Entonces nosotros le vamos a ofrecer En realidad un poco de coca A las dos manos Si A la cabeza A los pies Si Y ahora voy a Le dar la coca Que voy a hacer Que se callen Si o si tiene que hacer coca Si Ahora pueden darle el cigarro Puede ser o no También son caquitas Si Ahora lo que se pide Para que nos des fuerza En el trabajo en la misma Pues en los hombros Si Para que nos Que no se nos pierda La cabeza En el trabajo Para que tengamos Los pies de plomo Y no No Desganchamos Dentro Para la fertilidad Para que no se pierda El mineral dentro Ya En este caso Para los mineros No para sus mineros Para que no se pierda Para que no se pierda Para que no se pierda Ese es la forma de aprender la primera que se entra al tío, bueno el tío generalmente está más adentro el tema turístico, hemos hecho de que el tío esté en esta parte para que pueda entrar el turista y pueda volver al turista sin entrar hasta adentro, entonces hacemos eso, ¿de acuerdo? ¿bien? ¿preguntas? ¿el tío lo pillaron acá? no, el tío, en el vocablo quechua no existe la conformación de D entonces no se puede ser, el dios del interno, dios del mundo, ¿no? como en quechua no tenemos la D sino en vez de, la D, en vez de la D es T para que pueda trabajar dentro y tirar, que no se pierde mineral adentro y todo lo demás dentro de las mujeres, no se entra a trabajar a la mina porque hay ceros, supuestamente, ¿no? hay una, para mí es una parte de mi género o así, ¿no? pero no estoy con acuerdo con eso se dice que el cerro azul es parte de la pachamama y él es el diablo, entonces entre la pachamama y el diablo tienen relaciones y el fruto de las relaciones es el mineral, entonces por eso es que no echan las mujeres a trabajar porque pueden perder, digamos, la relación que tiene entre el diablo y la pachamama y ustedes serían, digamos, la, que va a interrumpir, interrumpir esa relación y después se puede poner celosa y pierde todo el dinero, o sea, supuestamente esa es la razón pero no estoy tan, tan de acuerdo, ¿no? o sea, como son las cosas que hay lo que sí les voy a comentar es otra cosa más adentro con respecto a lo que es el malmisa y el cerro rico y otra cosa ¿ya? ¿preguntas? ¿dudas? bueno, pueden empezar a hacer ustedes no es necesario hacerlo en boja esta, ¿no? no, podemos